No sé más que más, porque dices que el chiste te va a dar la pena Porque sabes que te adoro, y así estoy dispuesto a todos Debería ser traicionado, la noche y dos ¡Y arriba las parejitas enamoradas, tu bote, cariño! Especialmente para los novios, hoy es un día Para todos ustedes, amigos, amigas, dice No sé lo que me hiciste, pero me pasa nada Me preocupa demasiado, no sé de mi lado Tengo un beso, te llevo un beso, te llevo un beso A donde llamo, y te vayas a mi lado Y a ver cómo dice mi gente, dice Así es Y a ver cómo dice mi gente, dice Así es Cuéntanos Cuéntanos Cerremos nuestra historia Con broche de oro